hola compañeros como están bienvenidos al canal una vez más bueno vamos a hacer un vídeo de money sms vale y simplemente vamos a hacer un retiro os voy a decir a dónde los retiro y por qué motivo los envío ahí de acuerdo entonces si os interesa saber cómo gané esta cantidad o otras cantidades que podéis ver aquí abajo en esta app de forma gratuita por simplemente ver el vídeo hasta hasta el final y si tenéis alguna duda pues simplemente os dejaré el enlace del canal de telegram y por ahí me podéis contactar y os ayudaré en lo que sea necesario siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades de acuerdo entonces por favor dejad un like suscribirse al canal que para mí es muy importante a vosotros os cuesta nada es totalmente gratuito y yo os digo a mí me realmente me ayudáis mucho con este tipo de vídeos vale bueno sin dar muchas vueltas simplemente podéis ver que tengo 2 con 04 en euros vamos a solicitar un retiro primeramente os voy a explicar el sistema que como trabaja esta app es muy fácil vale es una app en la que vais a recibir corre mensajes en vuestro teléfono móvil no tenéis que hacer absolutamente nada ni los tenéis que abrir ni nada simplemente con que tengáis habilitada la app y vaya recibiendo los mensajes ya está vale no tenéis que hacer absolutamente nada cuando lleguéis a 2 euros solicita es el retiro y listo no tiene con ninguna complicación vale y ciencia tampoco entonces simplemente si vemos el apartado de configuración os voy a explicar aquí un detalle vale primero el método de pago sólo pagan a billeteras de bitcoin de acuerdo entonces ahí ahí os explicaré por qué motivo yo los envío a donde los envío gracias a eso vale ya pues tenéis el sistema de referidos vale que simplemente os explico aquí un detalle también que una vez que os registréis introducís el código os van a dar 0,25 en el valor de euro de acuerdo entonces bueno está bastante bien y sólo por poner el código ese que veis ahí en pantalla que también os lo dejaré en la descripción pues ya ya no empezáis desde cero de acuerdo y eso sería un punto ya muy a vuestro favor vale después a donde los retiro bueno pues yo simplemente los estoy retirando a esta app coin triple de acuerdo porque aquí bueno pues aquí os explico simplemente si venís a cuidado antes de solicitar el retiro podéis ver que si tenéis el saldo en bitcoin dentro de esta plataforma van a dar un 5% anual vale a partir de los 35.000 coins a mí realmente de 35.000 con son tres euros con 50 o tres dólares con 50 y aquí es muy muy fácil ganar dinero de forma gratuita también dentro de esta app también os dejaré el enlace pero aquí podéis ganar muy fácil criptomonedas vale yo retiré un montón de veces y gané mucho dinero dentro de esta app es muy buena y lleva muchísimo tiempo funcionando y son bastante serios la verdad vale entonces yo os diré simplemente si venimos a depósitos lo que voy a hacer es copiar mi dirección de bitcoin de acuerdo y ahora simplemente vengo a este apartado de retirar y voy a configuración y dentro del apartado de configuración me pide el método de pago vale yo en el método de pago simplemente lo que tengo que hacer es voy a borrar esta dirección que tengo aquí y voy a ponerle a la que acabo de copiar de acuerdo simplemente eliminó esta dirección porque ya no me interesa y voy a copiar simplemente la anterior vale una vez que la tengo copiada simplemente guardo el método de pago ahí podéis ver que ya está configurada y ahora simplemente vamos a ir al apartado de retiro vale tener en cuenta que hay muchas aplicaciones que si cambiar las direcciones para hacer el retiro por seguridad nos permiten hacer el retiro al momento os piden que esperéis 24 horas para que verifiquen que está todo ok vale antiguamente esta app pagaba por paypal como podéis ver en la parte inferior dos retiros que hice los hice a paypal pero ahora simplemente pagan por bitcoin vale entonces yo simplemente voy a solicitar el retiro bitcoin me pide el importe que tengo para retirar la vamos a dar ok y la solicitud de retiro fue aceptada de acuerdo volvemos atrás si refrescamos la página vamos a ver si se nos pone el saldo a cero bueno vamos a esperar a que se nos ponga aquí la veis abajo pendiente de acuerdo mientras mientras esté en pendiente pues no nos va a aparecer aquí el saldo de acuerdo ver los detalles y yo pondré todo todo lo que va a continuación lo pondré en el canal de telegram de acuerdo cuánto tiempo tarda en llegar el retiro porque no me acuerdo sinceramente no me acuerdo de lo anterior cuánto tiempo me tardó en llegar y cualquier cosa que yo vea que pueda ser interesante o de relevancia pues también lo pondré en el canal de telegram vale por ello os daré la información del tiempo que tarda en llegar y las comisiones que nos puedan que nos puedan sacar a la hora de hacer el retiro vale entonces poco más que explicaros de esta app porque ya hice varios vídeos de ella vale tenéis aquí la opción la buscaréis en google play yo os dejaré el enlace una vez que entréis por simplemente recordar que os va a poner que es una que es una demo vosotros seguir todos los pasos descargar la demo mirar si encontráis donde poner el código porque hay muchas personas que no encuentran la opción y empezáis con un 0 25 y os animo a que aunque la probéis de acuerdo si tenéis dudas lo dicho por telegram ahí os ayudaré en lo que sea necesario un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros